Buen día, buen día, buen día a los amigos, espero se encuentren todo bien, hoy jueves 12 de septiembre mis amigos, nos vamos a hacer una nueva pesquita, nos vamos al río Talavera, al puesto número 1, que hace bastante no se puede usar por el tema de la creciente, hoy está súper ideal, así que vamos a ver qué pasa mis amigos, un día especial, espectacular, agradecido siempre de tenerlo, nos vamos nomás. Ahora si mis amigos, prácticamente llegando, vamos con una carnadita y seguimos, ruta 12 kilómetros 110 mis amigos, antes de pasar el hermoso puente de Zárate acá, la encontramos acá, justo de carnada al dorado, un lugar donde conseguís de todo, Claudito, buen día amigo, buen día amigo, te traje, pero como estás vos, la familia todo bien? Es espectacular, eso es lo más importante, tenés todo preparado amigo? Una gana de escaparme, awesome, bueno, hay posibilidades, te vamos a estar esperando, preparó el harinado de los Peques, está la carnada que vamos a llevar hoy, el harinado de campeón, que grande, tenemos la maceta de la princesa, para buscar las bogas, bueno, esto, variedad completa, trampa coreana de la princesita, súper artesanales, en el puesto de nuestro amigo Claudito, genio, ahí tenemos anguila, ahí adentro Nilo, vamos a tocar, le vamos a hacer así, Le vamos a mostrar en el río, está podrido ese? Sí, tiene un paradiso, esa, todos preparados ahí, tenemos un sábado podrido, lombrices acá de nuestro amigo Claudito, espectacular, opa, las picadas de los videos y unas gaseosas, Claudito, tenemos todo, amigo, Dios quiera que nos podamos ver más tarde, te vamos a estar esperando, dale, si Dios quiere, dale, vamos, ruta 12 kilómetros 110, puesto de carnada de nuestro amigo Claudito, Carolina, todo lo que busca el pescador, justo a la pasadita, Antes de subir el puente, viniendo de la mano de Zárate, es mano derecha, ahí está, nos vamos nomás. Esta es la entrada, mis amigos, Camping Evangelico, viajes a la isla, recuerden siempre, que al ingresar, deben cerrar el portón, si? Le dan derecho, 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 y se encuentra con la costa. Este es el lugar, mis amigos, llegamos, dejamos los vehículos acá, vean que lindo este canal, debe haber Tarucha acá, que lindo, y allá nos embarcamos, así que, queda todo cuidado, se pueden ir tranquilamente a pescar, y despreocuparse, sacarse todo de la cabeza, cuando uno viene al río, viste como es? Estás acá, y tu cabeza está acá, y la mirada en la caña nomás. Ema querido, buen día, como estás amigo? Bien, bien. Nos vamos? Vamos. Que grande Ema, allá están los compañeros. Antes de salir, les voy a presentar al equipo, como corresponde, mi amigo Pablito, variada pesca, genio, como estás amigo? Bueno, Pancho. Se nos dio la pesca? Se dio, se dio. Hace cuanto tiempo venimos programando? Hace un montón amigo. Viste como ven, eh? Y si, por suerte. A partir de ahora no paramos más. Qué grande Pablito, y mi amigo Sebi, acá? Panchito. Cómo andas crack, máquina? De 10, más horas que estamos acá, mejor. Qué día que nos tocó, eh? Qué hermoso, cuancho hermoso. Qué hermosura. No, y ese día, eh? Vamos todavía, ahí anda Ema ya, vamos Ema todo preparado, tiene el cebadero también preparado para cada grupo que venga, así que los muelles están todos, pero todos, todos cebados. Así que bueno mis amigos, cargamos y salimos. Vamos Sebi, vamos Chito, vamos Parito, estamos, nos fuimos. Este es el lugar mis amigos, puesto número uno, hay video anterior en el canal Amanecer de Pesca, lo que fue acá, vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da hoy. Para los amigos que venían pidiendo pesquero de, así de costa, no querían, eh, con muelle porque es cansador, le venimos a compartir este lugar, miren lo que es, este es el puesto número uno, es una belleza, una hermosura del lugar, vamos a probar hoy acá, les dejo el numerito de Daniel, acá para las consultas y reservas, saben? Pueden venir y reservar este lugar y venir a compartir, muy pero muy lindo la verdad. Así que bueno mis amigos, vamos a ir armando todo, gracias Ema, muy agradecido papá. Dale Papuchi, gracias, acá estamos, puesto número uno, armar todo, rápidamente tenemos la primera mis amigos, así vamos a salir hoy. Dos y media del mediodía, pusimos, anguilita, siempre encarnado de adelante hacia atrás, porque siempre le decimos lo mismo, tenemos el convencimiento de que el pescado viene y quiere sorprender la presa, entonces viene de atrás, y a esta le hicimos, bien pero bien en rastrón, la plomada está arriba, así que vamos a buscar así, con cañita de tres tramos, primera cañita que se va al agua. Buen tiro ese amigo, vamos a ver que pasa Cebi, vamos a ver que pasa Juancito, con toda la fe de suerte amigo, ahí está mis amigos, ya está la primera en el agua, tiene una bajada impresionante, mucha profundidad en el lugar, muy prometedor, vamos a ver, vamos a ver, que nos puede sorprender, algún patí, dorado, zurubí, lo que sea, siempre recomendable, estrecha floja, si, por cualquier cosa, pega una corrida, no te corta, también es recomendable tener estos posacañas, posacañas de nuestro amigo Martincito, viejo pescador, que acá en pantalla, le dejo el numerito, para todas las casas de pesca, envío a todo el país, venta por mayor y menor, Martincito, abrazo, cariño a la familia, para todo, así que bueno, vamos a ir armando el equipo, buscando lo de pie, el primero, tiro largo, bien, Cebi, espectacular, muy lindo tiro amigos, que sea con suerte, muy bien, gracias Cebi, y acá las ponemos de este lado, porque corre para el lado del Paraná, nosotros estamos pescando más o menos a la mitad de lo que vendría a ser, el Paranaguazú, que está para aquel lado, y el canal Erigoyen, que está, corre así, así que estaríamos en la mitad, pasaje de Talavera, hermoso lugar, miren lo que es esto, muy lindo, muy lindo, lindo refugio que hizo nuestro amigo Danielito, la familia, y seguimos armando el equipo acá, con toda la fe, así que vamos a ver que le podemos compartir a mis amigos, lindo, lindo, lindo y hermoso pesquero, Pablito también armó sus cañas, y mientras preparamos las otras, mirá, qué grande, y Pablito, tiro largo, tiro largo, moncholito hermoso, estos son ideal para el frito, sí, ese sí, amigo, pique rápido con nombrí, con nombrí, le vamos dando la data, Pablito, no, no de tiempo ni a armar la de harinado, no, la verdad que arrancamos bien, arrancamos bien, seguimos, Pablito, seguimos, ya tenemos la otra cañita, mis amigos, ahorita le pusimos coreana de la princesita, trampa coreana, súper artesanales, y harinado los pequis, cuatro anzuelitos para adentro, miren, todo el cereal que necesita comer pescado está acá, solo del lugar, y nada más, se va el agua también, bueno, ahora sí, mis amigos, ya tenemos toda la cañita en el agua, tiramos las primeras de aquel lado, las tres con anguila, sábalo y lombriz, de este lado tiramos masita de la princesa, y harinado los pequis, como cuatro cañitas, así que, metimos más o menos, diez cañas, más o menos, así que bueno, acá estamos, puesto número uno, hermoso lugar, ahora solo nos queda esperar. Mientras preparamos la picadita, miren, 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 miren esta cañita, un poquito de viento hoy, disculpen si no se aprecia bien todo, pero estamos tratando de tapar como podemos, pero, calma dice después, pero esta cañita, ya tiene hermosos toques, esa tiene harinado, la que encarnamos con harinado los pequis, vamos a ver un cachito, vamos a ver qué pasa. ¿Quién dijo que nos iba a picar? Acá estamos, Juancito, ¿eh? Ahora picamos nosotros. Ahora sí, ¿no? Olvidate. Viste como es ley, ¿no? Es ley, es una ley. Es ley. Ahora picamos y se viene en eso. Sí, 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 sí. No sé, pero no crees, ¿eh? Es ley. Primer bocado y ya tenemos caña doblada. Salimos grabando con la boca llena. Seguro que sí. Vamos a compartir algo, mis amigos. Así que vamos a agradecerle a todos ustedes por la gran compañía siempre y vamos a agradecer por los gran momentos y los ricos alimentos. Así que provecho en casa también. Aprovecho, chiquis. Aprovecho, Juancito. Vámonos más. Aparentemente se cambió de caña, Juancho. Se vino la rosa, ¿eh? Vamos, ¿eh? Estaba tocando esa y se vino para acá. Claro, arrancó con esta. Ajá, vamos a ver qué viene, ¿eh? Vamos a ver, Juancito, vamos, Juancito, ¿eh? Esta es pescadora, ¿eh? Olvidate que sí, esa es la llamadora, Juancho. Esta saca, saca. Esa. Apagó una viejita al agua, arrancamos. Ahora, mirá. Un boncholito. Un boncholito lindo para el frito, mirá. Segundo boncholito. Segundo boncholito. El primero lo sacó Pablito. Mirá, lo sacó con lombriz y ahora lo sacamos con harinado a los peques. Qué grande, Juancito, ¿eh? Espectacular. Pesca varia asegurada, ¿eh? Seguro, seguro. Siempre sale algo. Bienvenido, amigo. Seguimos, amigo. Seguimos. Vamos. Revisando para encarnar, mirá quién apareció. Armadito. Feo está este. Lo vamos a sacar, lo vamos a tirar al agua. Al agua, amigo. ¿Salió el hermano, Pablito? Sí, mirá, Juancho. Este debe ser la novia. Mirá los labios como tiene. Este es la novia del que se fue, del que yo vi que era feo. Qué bárbaro, ¿eh? Están con hambre los bichos. Están con hambre, che. Sí, sí, sí. Sacamos el azulito. Sí, vos tratamos de lastimarlo mucho. Iba el agua. Se va, no más, amigo. Se va, Juancho. Se va al agua. Se va, quedó agarrado del trapo. Ahí está. Seguimos, Pablito. Sí, amigo. Ahora. Nos vamos a la punta, mis amigos. Nos vamos a la punta. La cañita de Pablito tocó, pero impresionante. ¿Qué carraste, Pablito, ahí? Colombrín, Juanchito. Vamos, vamos, Pablín, ¿eh? Colombrín. Qué lindo que tocabas acá, ni a che. ¿Recién la tiraste? Sí, recién. Levantó para revisar de vuelta, no tenía nada. Tiró de vuelta y... Está pesada, está pesada. Oh, puede ser lindo para ti porque empezó a costear. Estamos esperando los grandes, ¿eh? Sí, sí. Vamos que tenemos tiempo, tenemos nocturna, tenemos luces, batería, iluminación y todas las ganas de pescar para compartirle a todos los amigos. Vamos a ver despacito para aquel lado. A ver si se logra ver cuando levanta. ¿Qué es lo que viene? Porque la verdad que el pique fue... No sé si es grande, si es chico. Pero... Eso es lo que es. ¿Viene con la caña mía? Ah, mirá. Ah, viene doblete, claro, claro. El primero paticita, mirá. El primero pati. Claro, venía un llaverito arriba y dijimos, no. Qué lindo, ¿eh? Ahí va. Hermoso, hermoso. Ahí levantamos. Ahora sí, todo desenredado. ¿Qué carnaval le hiciste? En tubito. Carnada tubito, mirá, así salió el pati. Lindo, Pablito. Vamos a subir el tutorial de la línea, Juancho. Muy bien, tutorial de la línea de la que está pescando Pablito. Muy linda, Pablito. ¿Viste? Y buen resultado. Mirá lo que es esto. Y tenemos también este que no lo vamos a dejar de menos, obvio. ¿También cuentas? Sí, cuenta, porque es un panzón. Sí. ¿Seguimos, Pablito? Seguimos, amigo. Felicidad, amigo. Gracias. Así viene la pesca. Le veníamos diciendo que la rosadita siempre trae algo, ¿eh? Pegó una doblada recién terrible. Está, ¿eh? Aparentemente es una carpa. Aparentemente. Vamos a ver qué tiene ese aví. Vamos, Juancito, vamos, Juancito. Vamos, Pablito, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos, Juancito, ¿eh? Tira algo. Vamos, Juancho, ¿eh? Vamos, amigo. Vamos, ¿eh? Muy lindo. Muy gracioso. Se empuja. Se sacó de línea como loco, Juancito, también. ¡Eh, terrible! Cuidado con esta sacadita. Se dobla lindo, Juancito, ¿eh? Sí. Sí. Venga, empuja, empuja. Te ves el linda, ¿eh? Empuja la otra caña también. Después, si podés, paléñale, va a me pongo. Sí, puede. Vamos, amigo. ¡Opa! Vamos a ver, vamos a ver qué tiene, porque la pesca sorprende siempre, ¿eh? Es lindo cuando corta el viento, que se puede escuchar todo bien. Era grande. ¿Eh? A ver, da una vuelta por acá. Disculpí a gente, pero bueno. Vamos arreglando ahí, para mostrarle. Miró. Ya está ahí, ¿eh? Está arriba. ¿Levantó? Miró, ahí viene. Ahí se alcanza, ¿eh? Me parece que viene con la línea de la caña grande, a ver. Viene con una línea, por eso está arriba, sí. Ajá, esperemos que no se nos suelte, ¿eh? No, está ahí, Juan. Igual ya se ve, pero esperemos que no la perdamos. Carpón. Mirá, mirá. Vamos, amigo. Mirá la caña. Mirá cómo se dobla. No, tengo toda la toma acá de la caña y la carpa. ¡Qué lindo! Qué grande, Juancho, ¿eh? ¿Ves la caña grande? ¡Uh! Tremendo carpón, Juacito. Pero está muy peleadora, ¿eh? Es grande, Juancho. Sí, la tengo acá cerca ya, pero... Pero no se rinde. Tiene polenta esta, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uah! Esperemos que no se lo vaya, porque tiene la otra línea en la boca. Mirá lo que es esa bestia. ¡No! ¡Un carponazo! Mirá lo que es esa bestia. Tremendo carpón, Pancho. Vamos, amigo, ¿eh? ¿No qué es? No, terrible bestia. Un solo anzuelo tiene. ¡Oh! ¡Se va, eh! ¡No, Juancho, no! Te digo que se va, se va. ¡Sacala, amigo! ¡Sacala! ¡Ay, se va! ¿Cierro o se va? No sabe cómo está penita. ¡Ay, no! La pierdo, la pierdo, la pierdo, la pierdo. No, porque ya tiene un anzuelo agarrado. Mirá. ¡Ah! Tiene un anzuelo agarrado. Todos los anzuelos en el copo. ¡Se me va, se me va, se me va! ¡Eso! ¡Oh! ¡Mirá lo que es ese bicho! ¡Uuuh! ¡La sacamos de casualidad! ¡No, terrible, Chancho! Amigos, apenita venía, pero mirá lo que es esa línea de fuerte guepa. ¡Oh, mirá vos! ¡Ah, pero se agarró bien con el anzuelito acá! Tenía uno solo, mirá. Pero bien agarrado, amigo, eh. ¡Qué bien, Sebi! ¡Mirá lo que es esa bestia, Juancito! ¡Terrible, terrible! Así que, mirá lo que es esa bestia, por Dios. ¡Qué grande, amigo! Harinado los peques, lo que usamos siempre. Y masita de la princesa, son las carnadas. Para que la gente sepa, cuando viene, le vamos tirando toda la info. La carnada que no falla nunca, Juan. La que no falla nunca, gracias a Dios. Vamos a todos lados y terribles bestias sacamos. Estos son los resultados, mi gente. Miren, mis amigos, lo que es ese bestión. ¡Papá, Juancito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, amigo! ¡Qué hermoso que es esto! ¡Impresionante! ¡Qué genio, amigo! ¡Qué impresionante! La primera de muchas, eh. ¡Qué bestia, Juan! La primera de muchas, se la voy a dedicar para mi esposa. Daniela Noemí Navarro, para mi hijo Mateo, para todos mis hijos, para todos los amigos que están del otro lado, siempre acompañando el canal. Y para ustedes, muchachos. Gracias, Juancito. Que son las máquinas de la pesca. Vamos a seguir. Vamos a seguir, amigo. Seguimos nomás, Sebi. Vamos. Vamos nomás. Vamos para aquel lado, mis amigos. Sebi, ya... Espera, acá nomás la traía, Sebi. ¡Vamos, Sebi! ¡Opa, Sebastián! ¿Se arrimaron las bogas? Está lindo, eh. Se arrimaron, se arrimaron. Lindo, lindo, papá. Lindo, Sebi. Mirá qué hermosa boga. Una cunita, eh. Una cunita. Una cunita de oro. Estas son oros. Mirá lo que son. Qué hermosura, Sebastián. ¿Qué encarnamos acá, amigo? Masita a la princesa y harina a los peques, Juancho. Qué bien, Sebi. Mirá. Un espectáculo, Juan, eh. Muy lindo, amigo. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir nomás. Recién arrancamos. Salimos a la corrida, mis amigos. Nos cruzamos para el otro pesquero. ¡Osa! La caña de la anguila de Sebi. No sabés cómo tiró. Tiene anguila. Vamos, Sebastián, eh. Oh, tiró la campana, carajo. ¡Vamos, Sebi! Vamos, que venimos a buscar los patis que están saliendo, eh. ¡Cañalo! ¡Cañalo, cañalo, cañalo! ¡Uy, la campana al agua! ¡Osa! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Vamos, Sebastián, eh. Oh, ya está. ¡Listo! ¡Vamos, todavía! Está prendido, Sebi. Sí. Está prendido. Cómo tiró la campana, carajo. Este es el puesto número 3, mis amigos. Como tenemos pasada, como le mostramos recién, si está desocupado, también pueden pasar por acá. Así que ese tiene muelle también. También se da hermosa pesca, eh. Ya vinimos a hacer videos anteriores acá. Vinimos justamente con Pablito Vareada Pesca. También pueden encontrar el video en YouTube. Y con el canal Amanecer de Pesca. Así que le compartimos toda la info, como siempre. Vamos, amigo. Está enojó, eh. ¿Está enojó? Está enojó. ¡Vamos, amigo! ¿Viene pesado? Esa será, eh. Vamos, eh. Creemos que es un patí, eh. Vamos, vamos. Creemos que es un patí, eh. O como tiró, me parece que es un patí. Puede ser un patí. Pero viste como la pesca siempre sorprende. Sí, es. Por eso nosotros, hasta que no sale, no sabemos si qué es lo que puede ser. Esa, Sebi. Venía tocando de hoy esa, eh. Vamos, que ya está acá al lado, vale. Bueno, bueno. Ahí me arrimo. Cuando se venga, me arrimo. Acá. Vamos, patucho, viejo. Qué lindo patí. Mirá, 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 mirá. Esa. Vamos, Sebi. Ahí lo tenemos. Miren, mis amigos. Qué hermosura. Vamos, Sebastián, eh. ¿Levanta? Sí, está bien clavado. Vamos, Sebi. Qué hermosura. Vamos, Sebi. Mirá, qué lindo que está, por Dios. Con la anguila, Juancito. ¿Lo venimos a buscar o no? Ah, no. Hoy se nos da, amigo. Hoy se nos da, eh. Qué lindo. Lo vamos a levantar y le vamos a mostrar a los amigos. Vamos, Sebastián, genio. Arriba, Sebi. Qué hermosura, hermano. Mirá, qué lindo patí. Qué hermosura. Qué lindo que está. Hermoso. Sebastián, bajale un chiquitín ahí y quiero que lo dediques. Esto se lo voy a dedicar a mi hijo, a mi señora, que siempre me hacen el aguante. Acá, Pablito, que hoy comparto el primer video con él. A vos, amigo, que me hacen el aguante siempre. Qué, qué. Que sabés que sos como un hermano para mí. Qué grande, gracias, amigo. Y para todos los suscriptores, Juancito. Qué grande, eh. Así que van a poder encontrar el video de nuestro amigo Sebi, Tommy Pesca en YouTube. Que también van a encontrar grandes, grandes videos y gran persona. Amigo, ¿vamos a seguir? Vamos a seguir. ¿Recién arrancamos? Recién arrancamos, Juancito. Vamos, sí, felicidades, amigo. Gracias, amigo. Genio, genio. Seguimos, seguimos. Pero, ¿cómo está la pesca, Pablito, eh? Se está dando re lindo, Juan. Qué hermosura. Re lindo se está dando. Lindo, Moncholo, este. Este está para tirar la braza antes de que el sartén. Sí. Muy lindo, Pablito, muy lindo. Miren, mis amigos. No, la verdad es que la pesca viene impresionante. Hermoso el lugar, eh. Sí, sí. Filé de amarillo, de uno que sacó Pablito, que lo van a encontrar en el canal de él. Lo fileteó, le muestran la encarnada y ahí tiene la captura. Ahí está, amigo. Vamos a seguir, eh. ¿Vos decís? Vamos a seguir. Vamos, Pablito. ¿Seguimos? Seguimos, amigo. Vamos, hermano. Seguramente ya están sintiendo el olor, eh. Mirá. Mirá, acá el Sebi. Esa. No, ya le están echando la sal y los bichitos se quieren venir, eh. Sí, hay algo, Sebi. Vamos a levantar. Vamos, Sebi. Vamos, Sebi. Vamos a ver qué viene, eh. Ahí va a ser la pasación, eh. Vamos a ver qué viene. ¿Están sintiendo el olor, me parece? Sí, Juancho. Porque te pone a cocinar, ¿viste cómo es? Siempre pasa lo mismo. Eso es pico, eh. Eso es ley. Es ley para el pescado. Ley para el pescado, eh. Vamos, Sebi. ¿Qué parece, amigo? ¿Viene algo? Sí, lo viene, Juan. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver, vamos a ver, eh. Vacío no viene. No viene vacío, bueno. Esa es buena señal, eh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si es boguita. Qué es lo que viene. Esta se mueve. También, vamos a ver. Ahora vamos a encarnar todo de vuelta. Estamos preparando toda la carne, haciendo todo. Y mostrándole paso a paso cómo viene todo. Así que, vamos por acá y ahora seguimos con la parrilla y todas las cosas. ¿Tiene, Sebi? No, 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 no. ¿Eh? Moncholo. Moncholo, Moncholo, Moncholo. Con la trampa coreana de la princesita. Muy bien, eh. ¿Tiene la moncholita, eh? Masita de la princesa, la carnada. Y le ponemos harinado los peques en el resorte. Sebi, espectacular. Uno más que se suma para el frito. Otro más, Juan. Estos son lindos, estos no son así gordos, no. Están lindos, lindos. Lindos, lindos. Así que, bueno, amigos. ¿Seguimos con la pesca? Seguimos nomás. De la cocina nos vamos a la vuelta a la caña de Sebi. Oh, oh, oh. Terrible. Vamos, vamos, vamos. Terrible, terrible. Otra vez con anguila. No, están los patices, eh. Están los patices, están los patices, papá. Vamos, Sebi. Vamos, Juanito. Eh, justo estamos tirando la carne ahí. Qué locura, eh? Vamos todavía, eh? Otro que sintió el olor, eh? Vamos, Sebi. Listo. Arriba nomás, Sebastián. Vamos, que tal pati ahí clavado, eh? Qué grande, Sebi. Capaz que viene otro pati, eh? Pero lindo, eh? La misma anguila de Claudito Carnal al Dorado. En el mismo lugar. Y nuevo piqué, otra vez. Qué hermosura, vamos todavía. Qué hermosura. Vamos, Sebi. Cuatro. Qué grande, Sebastián, eh? Qué grande otra vez, che. Qué lindo, viste? Como la pesca, eh? Así nomás. Vení. Y se da el día, che. Qué hermosura. Acá está en el puesto 3, miren, acá en la punta de este lado. Ese es el puesto 3. Así que la verdad, se viene dando hermoso. Estamos en el 1, nosotros que estamos de espalda. Y nos venimos acá, a tirar la cañita larga de este lado. La verdad es que es lindo, lindo, lindo. Una jornada maravillosa. ¿Tenemos cerca, Sebi? Estamos cerca, nos vamos a ir arrimando, mis amigos. Nos vamos a ir arrimando, nos vamos a ir arrimando. Vamos todavía, acá en la isla del Talavera. Vamos, Sebi. Mirá, me lo vengo por el patín. Uh, Rosa. ¿Qué viene? Qué hermoso, padre. ¿Moncholazo? Padre blanco, hermoso. Mirá vos. Qué hermosura, Sebi. Jo, jo, jo. Esa se batían, eh? Mirá. Uh, mirá. Qué hermoso, Monchol. Y sí, cuando encarná con anguila, tiene que ser bueno, eh? Y mirá lo que es ese. Mirá. Qué hermosura, Sebi. Mirá, mirá lo que es. Inmenso, mirá. Moncholazo, Concha. Moncholazo, qué grande, Sebi. También, mirá, estaban mordisqueando la anguila, mirá. Con la misma anguila que salió el patio. Mirá, le dieron con todo, eh? Qué grande, Sebi. Felicidades, Sebi. Lo dedicamos, Sebastián. Gracias, Juancito. Lo dedicamos. Lo dedicamos. Lo dedicamos para, para los chicos, especialmente para Mateo. Qué grande, Mateo. Para Ale, Juancito. Qué grande. Para el Tommy. Ya van a venir a la pesca los chicos, que también. Ya van a venir, si Dios quiere. Para toda la familia, Juani. Para, como siempre, para vos, Pablito. Para la gente que siempre nos da el apoyo, nos hace el aguante en todo. Qué grande, amigo. Para todos ellos, Juancito. Qué grande, eh? Espectacular, amigo. Así que, bueno, Sebi. Vamos a seguir, amigo. Vamos a seguir, Juancito. Una maravilla la pesca. Así nos arrancamos, amigo. Vamos nomás. Y esto no para. Y esto no para. Vamos, Sebi. Dejó la otra caña del Moncholo allá. Y se vino para este lado. Mientras cocinamos, vamos armando. Seguimos con la pesca, eh? La verdad. El día ideal. Vamos, Sebi. Vamos, Sebastián, eh? Puesto número uno estamos, como le decíamos. Y puesto número tres al lado. Donde sacó el pati Sebi y el Moncholo. La verdad. Una pesca hermosa. Gracias a Dios. Se da al día a veces, eh? A veces ven y no se da, sí. Pero hoy fue todo rapidísimo. Y falta todavía la nocturna. Así que, se vienen muchas, muchas más capturas seguramente. Así que acá seguimos, eh? Vamos a ver que lo tenemos cerca, eh? Boga, linda. Necesitamos copo. Ah, está agarrado encima en la caña grande. Vamos a ver si lo podemos levantar. Sí. Qué linda boga, Sebi. Qué hermosa boga. Y acá hay boga grande, eh? No, mirá. Vamos, Sebi. La sacó el arrastrón, Sebastián. Se va, y se va. No se va más, eh? Mirá, bien clavada. No, bien arredado con una línea de otra boga. Qué lindo. Ahora vamos acá a esa línea que estaba enganchada abajo. Así que le mostramos, Sebi, acá. Ahí le mostramos un poquito, eh? Ahí la tenemos, mirá. Qué hermosa boga, por Dios. Salió la grande, eh? Qué linda que estaba. Mirá, mirá lo que son estas bocas. Parrillera, parrillera. Harinado los peques. Y masita la princesa, Juancito. Masita la princesita. Línea coreana la princesita. Siempre. El equipo ideal para venir a pescar, la verdad. No vaya esto. Se lo recomendamos de corazón para que cuando vengan puedan tener esa captura. Exactamente. Sebi. Vamos a seguir con la pesca. Vamos a seguir, Juancito. Un espectáculo. Felicidades, amigo. Gracias, Juancho. Vamos nomás. Y así estamos, mis amigos. Miren cómo va esto. Qué espectáculo. Saludo, cariño, Albertito. Su familia, toda la gente de Carnicería y Avícola, Los Cuatro Hermanos. Por la gran colaboración en los videos. Recuerden que los mejores precios, la mejor atención, la mejor caridad, la encuentran en este lugar. Este es el lugar, mis amigos. Carnicería y Avícola, Los Cuatro Hermanos. Ruta 24, X-197. Justo a la pasadita. Venta por menor, también por mayor. Ahora sí, volvemos al río, mis amigos. Hasta que lo tenemos, eh, Vi. Ya está, Juancito. Esto, mirá vos. Mirá. No, está jugoso, amigo. Está jugoso, Juancho. Esa. Acá van las aditos. Tranquilo, ¿vale? Sí. Vamos a un poquito de algo. Sí. Qué grande, eh. De bien. Un espectáculo, che. ¿Nos vamos a la mesa? Vamos a la mesa, Juancito. Vamos. Vamos todavía, eh. Ahora sí, papá. ¿Qué te parece, Juancito? No, una maravilla. A ver, a ver, a ver cómo salió eso, papá. Mirá. No. ¿Qué te parece, Juan? No, mortal, amigo. Mortal. Un lujo, eh. No se puede pedir más nada, amigo. Estamos en el lugar que queremos acá. Compartiendo con amigos y compartiéndole a los amigos del otro lado siempre todo lo que está pasando. ¿Qué dice mi amigo Pablito y usted? Un espectáculo, amigo. ¿Cómo la está pasando a usted? Mejor imposible. Qué grande, Pablito. Se nos tenía que dar otra pesca, eh. Sí, la verdad que sí, amigo. Y muchas más, obvio. Pero bueno, a veces por tema laboral y todo, viste. Así que, bueno, vamos a compartir algo, mis amigos. Vamos a agradecerle a Dios siempre los gran momentos, los ricos alimentos. Y que no les falte un plato de comida a nadie en la mesa de cada hogar. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, así que bendecimos la mesa de cada uno. Así que, bueno, tenemos un poco más por acá, gracias a Dios. Y bueno, ya casi atardeciendo. Acá no hay, la verdad, no hay horario para comer ni nada. Ustedes lo saben. Ya armamos la luz, batería en aquel lado. Pusimos la soga ahí que tiene toda lucecita. Así que, bueno, prácticamente casi arrancando la nocturna. Gracias por el gran cariño. Si les gustan los videos, se pueden suscribir, dejar like, comentarios, las cositas, todo gratis. Ayuda para que nosotros les podamos compartir este hermoso lugar y cómo está la pesca en cada lugar. Gracias, mis amigos. Aprovecho en casa ahora mismo. Ahora sí, lentamente cae la tarde. Se viene la nocturna, ¿eh? Prometedor, ¿eh? Prometedor. Si se dio así durante el día, me imagino esta noche. Así que, tenemos para hacer unas horas de nocturna. Así que ya estamos preparando las luces. Terminamos de comer. Preparamos todo. Y ahí va quedando. Nocturna acá en el Talavera, la verdad. Muy linda jornada hoy. Así que, bueno, mis amigos. Vamos a ver qué pasa. Qué le podemos compartir. Vamos a encarnar todo de vuelta y arrancamos. Mientras revisamos para encarnar nuevamente, salió la primera la nocturna. Vamos, ¿se vi? Una boguita, Juancho. Linda boguita, ¿se vi? Sí, salió. Hermosa. Así que, bueno, así arrancamos la nocturna. ¿Seguimos, amigos? ¿Seguimos? Vámonos. Miren esa cañita, mis amigos. Miren, 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 miren. La nocturna prometía, ¿eh? Está picando esta, está picando esa. Y la que tiene, escuchen. Ese, ese cascabel que se escucha es la que dejó se vi allá. La que sacó el patí y el moncholo. Así que atentí acá, atentí que se viene con todo. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a ir para aquel lado. Vamos, se vi. Porque aquella sí, tira, tira, tira como loco. Tiene algo enganchado, ¿eh? Está con anguila. Está con anguila, sí, 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 le cambiamos la anguila. Que es una anguila más prometedora. Que se mueva más porque las otras la castigaron, pero como loco. Así que vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué podemos tener por este lado, amigo? Vamos a ver, Juan. Sí, 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 sí. Sí, porque es epativa, costea, va a costear. Y puede ir abajo de alguna planta, de alguna raíz. Así que le vamos a prestar atención acá, ¿no? Súper. ¿Qué dice mi amigo Sevi? Algo tiene, Juan. Sí, vamos a estar un poquito más cerca acá. Le prestamos atención y levantamos. Juntamos, juntamos, juntamos. ¿Viene Sevi? Uh, pero cómo viene esa cañita, papá. Vamos, Sebastián, ¿eh? ¿Soltó? Uy, soltó parece. Bueno, tiramos a vuelta. Mirá, 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 mirá. Uh, por Dios. Sevi, Sevi, vení. Mirá, mientras poníamos la pava ahí. Terrible, Sevi, terrible. Mirá, no, se la lleva. La va a quebrar, Sevi. Tomá, tomá. Mirá, ¿qué es eso? Va a quebrar la caña, terrible esto. ¿Qué es pique? No, esto es una boga. Lindo pique, ¿eh? ¿Vos decís boga? Yo, para mí, es boga, como tira. o carpa para mí como tiraba se me fue están ahí juegan a ver si no me acompaña para qué impresionante a veces vienen nadando a favor así que si a veces vienen para este lado pero no no engañes oh pero se guarda eh a ver a ver guarda guarda porque tranquilo amigo tranquilo que te puede estar acompañando si 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 pero sentí un cabezazo pero no sé guarda tiene que ser una boga muy astuta grande ah pero no era una boga grande mirá ah no era astuta era astuta pero no era grande nos faltó lo grande no pero linda boga mirá pero que polenta juancho parecía pero que actividad por dios no pero linda boga juancito eh pero vos viste ese pique si terrible no es no es chica la boga no no linda boga pero yo pensé que era más grande claro por el pique dije si parecía parecía una boga no parecía carpa así que bueno la vía coreana la princesita espectacular masita la princesa arindado los peques mirá la carnada para que la gente sepa con qué pescamos exactamente así que bueno que se caliente el agua y seguimos con los mates seguimos con los mates seguimos con los mates otra vez la rozadita mis amigos como sacó líneas eh que cabezazo le pegó juancito por dios ¿sabes que cañé? cañé y parece que la perdí ahí va a mover por ahí viene para este lado que impresionante se escuchó no está tan no está tan flojita sacó eh pero está esta cebi vamos para este lado pues es una boga que boguita es linda Juancho si vamos a ver igual a que el anterior viste como doblaba la caña y parecía que era enorme hasta acá pero no es tan grande pero como como tira Juancito esas bogas son cruzas con dorado capaz enganchamos un hallazgo este no me parece que se cayó una lata de espía en el agua para mí no está en tu reaccionada no está mal eh linda agüita hermosa boga Juancito un espectáculo que impresionante un lujo Juancito hermosa la nocturna seguimos seguimos Juancho vamos Sebastián eh vamos a arrancar la la ronda de de mate bien calentito eh mirá bien rico que grande eh que te parece vos bolito y se ve lindo vamos a probar esos mates vamos a probar que grande eh un genio se ve acá y se ve esto con la picada en el asado y los mate hoy y las cañas hoy estuve en todas eh él quería hacer el asado hoy quería hacer la picada quería pescada quería todo quería todo porque una semana no vinimos y ahora que no hace todo jajaja pruebe Pablito ese mate correntino a ver bro bien eh que te parece no no están buenos no te convenció la cara o no lo dijo lo mismo están buenos no están buenos ah bueno bueno que la gente deje en el comentario que dejen el comentario la cara de de Pablito de Pablito que retrocedan el video y que vean claro que vean la cara de Pablito si fue con gusto o disgusto o o disgusto así que bueno seguimos compartiendo acá la próxima va a volver eh que va a querer mate va a querer mate seguimos con la piscada vamos eh jajaja y si hay mate hay una buena fogata eh mira como es esto ahora si eh no hace frío pero ayuda ayuda porque baja el rocío y se pone bravo así que acá estamos con los chiquis encarnando las cañas espectacular eh que dice Sebastián usted estamos de 20 no que de 20 que grande estamos buscando buscando y buscando nomás mi mamá están saliendo todos harinados los peques grande Pablito también a full ahí vamos Pablito vamos a sacudirle aprovechando todos los momentos y las últimas horitas que tenemos vamos a sacudir vamos a tratar de mostrarle más pesca es espectacular eh muy bien Pablito así que acá estamos eh puesto número uno de nuestro amigo Daniel siempre rendidero en los puestos la verdad muy muy lindo así que bueno nos queda nos queda un rato todavía así que bueno vamos a compartirle todo lo que estoy pasando y sigue y sigue y sigue y sigue Sebi tu cañita Sebi están los cabezazos mirá esa no la nocturna full acá no tiene como locos no terrible Sebi vamos a levantarla vamos a levantarla vamos a ver que tiene aparentemente parece pique de boga pero viste no se sabe no se sabe cuando parece una boga puede ser un sábado puede ser una carpa puede ser un amarillo moncholo que encarnamos ahí Sebi la blanca también mirá harinado a los peques la blanca también arrancó el pique a full se activó se activó toda junta mirá 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 vamos a mirar la blanca y volvemos Sebastián la blanca de quién es esa es la mía no a full con harinado también vamos a harinado los peques a full con harinado mirá no a full bueno vamos a levantarla de Sebi levantamos la otra vamos vamos todavía acá hacen la la auturna acá en el Talavera que hermosura impresionante la verdad muy pero muy bueno gracias a Dios tuve una hermosa pesca ya lo tenemos cerca boguita 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 están a full las boguitas ahí largó todo el harinado mirá está en el resorte lo que va a ser esta temporada de bogas terrible terrible la verdad ahora están a full que grande Sebastián un espectáculo amigo un espectáculo la verdad muy lindas boguitas muy pero muy lindas así que bueno nos vamos a la otra caña vamos vamos con la blanca las tres juntas todas las cañas que impresionante que impresionante las cañas todas juntas todas juntas pasó el barco y se volvieron locas si pensaba que andaba cerca la línea lo enganchó la línea si vamos palito a ver le esperas si 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 pero todas hasta la de la anguila se volvió loca ahí vená a ver que viene paguito usa harina mirá que linda boguita mirá que hermosura tiró todo el harinado ahí mirá se quedó todo el harinado ahí tenía el harinado todavía para encarnar de vuelta mirá si otro en los pedazos mirá que hermosa boguita usa linda boguita van levantando los tamaños la verdad que sí amigo qué hermosura linda boguita muy bien Pablín espectacular amigo dedicado para todos ustedes amigos muchas gracias por el apoyo por comentar por compartir el video nos ayuda muchísimo a nosotros vamos a seguir vamos a revisar la otra si seguimos nomás y seguimos por ese lado mirá Juancito lindo amarillo Sebi lindo amarillo no Juan y no dejan de picar no terrible Sebi terrible terrible la cantidad de piscado con harinado los peques Juancho qué grande Sebi la variedad completa 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 solo agua de lugar siempre le decimos la carnal que deben traer para hacer una linda jornada Sebi Juancito nos vamos a despedir amigo nos vamos a despedir Juan qué grande Sebastián acá estamos Juancito qué día hermoso pasamos qué grande amigo como siempre como siempre pescando disfrutando gracias a Dios se pasa hermoso momento pasando lindo acá sí con los compañeros con la gente del otro lado la verdad siempre agradecido agradecido eternamente a la gente sí que nos acompañan los videos la verdad un gran saludo para todos ahí del otro lado y gracias por el apoyo por el aguante si les gustó el video denle like suscríbanse compartan muy importante para seguir haciendo esto para poder seguir haciendo materiales para ustedes qué grande así que bueno vamos a encontrar los videos de nuestro amigo Sebi con su hijo Tommy Pesca por YouTube también Juancito espectacular amigo así que seguimos recorriendo seguimos recorriendo máquina un lujo Juancito gracias por todo te quiero mucho vos sabés yo también Juancito gracias amigo cariño a la familia gracias Juan vamos hoy estamos con Pablito Juancho variada pesca por YouTube muchas gracias amigo grabó su video también sí sí qué máquina por otra pesca compartida amigo qué grande es un gusto y un placer siempre compartir con con hermosas personas el gusto es mío amigo un gusto venir a verlos pescar ustedes acá está la máquina del la máquina del anzuelo le vamos a poner a a Sebi así que bueno amigo gracias por todo nos vemos un gran cariño para vos y para la familia saludos para todos qué grande y está Danielito ahí vamos Dani Dani tiene todo preparado acá así que siempre puntual como corresponde Danielito gracias te queremos agradecer siempre por el servicio que nos brindás y como sabemos que a nosotros no solamente a todos así que la gente totalmente agradecida por eso muchas gracias así que Danielito los esperamos los esperamos a todos totalmente agradecido siempre gracias mis amigos ahora sí nos vamos a casita recuerden siempre que si no hay amor no hay nada les dejamos un gran cariño un gran abrazo y Dios me lo bendiga hasta el próximo video nos vemos chiquis nos vemos nos vemos